Bueno, hoy llegamos a Huánico y nos sorprendió tener el desayuno, acá ya cambia, el desayuno es un plato fuerte con café o jugo, nosotros hemos decidido por el asado, lo recomiendo, una carne muy buena y hasta ahora es el plato que más lo pongo en Huánico, entonces fíjense su asado, con estos platos que están ahí por dentro y mis reyes han tomado jugo con salada de fruta, muy rico, dicho el pasada y llevo un asado y el café, buenísimo, un asado, increíble, lo recomiendo, la noche del hospedaje aproximadamente unos 80 soles para 3 personas a 60 soles por 2, decente, un asado de armas y ahora vamos a ir a Kotosh, al templo de las manos cruzadas y estamos intentando ver, por ejemplo, los lugares a donde ir, pero no hay lugares cercanos para, por ejemplo, pasar un tiempo en el río o nadar en alguna laguna, mayormente son camino a Singomarí, a otros lugares, ya como la salida, entonces si ustedes quieren hacer eso, sería mejor que planeé ir desde acá, hacia lo que vamos a hacer nosotros, intentar ir hacia Huaraz y ver si hay alguna laguna o algo donde podremos pasar una parte del día antes de seguir viajando, por ejemplo, no sabemos a si no sabemos buscarlos a Huaraz, entonces tenemos que también hacer la logística, justo con un poco de información, por ahora vamos vamos a ver, qué es lo que ustedes quieren hacer, después de eso, aceptarlos, ¿no? como digo, la Uber y los niños, los buenos aquellos que vayan, están como a dos horas, o uno de ahí afuera de la ciudad, lo cual eso nos dio un poco el viajar, porque ya bajamos de Digo María de noche, o de tarde para noche, por lo que ya no podíamos parar y disfrutar un poco de camino, porque ya oscurecía, pero ahora vamos a intentar ir, como digo, buscar un lugar donde podamos ir a vallar, nadar y etc, con las hijas, si, nuevamente, ahí estamos, ¿ves? y están contentos, están discutidos, eso es todo, captamos, ok, let's go, vamos a ver el templo de las manos cruzadas, Kotosh, Kotosh, templo de las manos cruzadas, con las niñas inquietas, porque han tomado su desayuno, de esto, estofado, no, asado de carne, se los recomiendo, acá en Huánuco comen carne muy buena, o carne, es verdad, porque en Lima, carne más dura, pero bueno, les recomiendo la carne Huánuco, porque viene de toda esta zona, es Digo María, la parte, digamos, de selva alta, ha proliferado la ganadería al máximo, y tenemos muy, muy buena carne, una calidad muy buena, se la recomiendo, vamos a ver, 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 vamos y 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 ella sigue tomando el jugo se va a acabar todo el jugo y no a comer nada y 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